La salida salió espléndidamente Nelly Koeman, va a llevarse el oro y puede haber plusmarca mundial, 7-0-0, plusmarca mundial, acaba de batir, acaba de batir la plusmarca de Marita Koch, plusmarca mundial para Nelly Koeman, 7 segundos justos, segunda plusmarca mundial que se establece en estos europeos de Madrid. Dos plusmarcas mundiales, Nelly Koeman ha revalidado su título y además lo ha hecho con una plusmarca mundial, salió fantásticamente como en ella es habitual, progresó y ya al cuarto de carrera era prácticamente ya clara su victoria puesto que había aventajado de forma neta a todas sus rivales. Qué gran carrera que vamos a tener la oportunidad de ver en la repetición, sensacional Nelly Koeman, nueva plusmarca mundial. La enorme alegría lógica de Nelly Koeman. Que va a recibir la felicitación de Silke Gladich. Y ahora de Marlis Goer, las dos alemanas, las dos grandes aspirantes al triunfo felicitan y reconocen la superioridad de esta atleta holandesa. Nelly Koeman, 7 segundos justos, tiempo oficioso, nueva plusmarca mundial, segunda que se establece en estos campeonatos. Con estas imágenes vamos a poner punto final a la transmisión que hemos efectuado desde el Palacio de los Deportes de Madrid recordando esas dos medallas de oro para el Atlético Español y tres de plata. Por medio José Luis González, Javier Moracho, José Luis Carrera, José Alonso Valero y una tercera medalla de oro, de plata, Carrera, José Luis Carrera en los 1500 metros. Trabado, Colomán Trabado era la plata que nos faltaba, por tanto oro para Moracho y González, plata para José Alonso Valero, Carrera y Colomán Trabado. Con esta imagen de una nueva plusmarca mundial, punto final, gracias por su atención y hasta una nueva cita atlética que puede producirse. Ojalá el próximo sábado con un intento a cargo de un español de plusmarca mundial, José Luis González en Oviedo. Gracias.